Por quítame estas pulgas, ¿pueda una persona sacar el arma y privar de la vida a otra? ¿O tenemos el legítimo derecho, como ciudadanos mexicanos, de defender nuestra vida, nuestro patrimonio y la honra, como dice la legítima defensa? El día de hoy agradecemos mucho al presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, el que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Luis Antonio Merino González, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Sí, muchas gracias por invitarme a abrir nuestro espacio, y pues bueno, agradecemos darnos la voz a todos los ciudadanos que buscamos defendernos de manera legal y tener un arma de fuego, no sólo poseerla, sino portarla, porque no tiene ningún caso tener un arma que te autorice la compra de un arma, si no la puedes usar, sólo se restringe al domicilio. Bueno, mira, a mí me preocupa mucho lo que estuvimos comentando la semana pasada, el viernes, yo decía que el Estado, el gobierno mexicano, las autoridades, están obligadas a darnos seguridad a todos los ciudadanos. ¿Qué necesidad habría de tener armas de fuego cuando el Estado es el que nos debe brindar la seguridad? Pues, de hecho, la seguridad a cargo del Estado no es totalmente segura. Los policías, no hay un policía para cada ciudadano. Los ciudadanos no podemos pagar escoltas, no podemos pagar una seguridad privada. Por eso la necesidad de que el ciudadano se le permita defenderse de manera legal, que no sea considerado como delincuente, sólo por poseer y portar un arma de fuego. Esta Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, ¿cómo fue constituida? ¿Cuántas personas están adheridas a la asociación? ¿Cuáles son los principios de la asociación y cuál es el objetivo que persiguen? Mira, nuestro objetivo es defender el Estado de Derecho Mexicano, consagrado en el artículo 10 de la Constitución, que se autorice no sólo portar los calibres pequeños o de juguete que actualmente hay, sino que estemos en una situación de igualdad de circunstancias ante la delincuencia organizada. Actualmente tenemos 64 mil adheridos a nuestro movimiento. Y esto, ¿cuál es el objetivo que están persiguiendo ustedes? Estamos persiguiendo defender el derecho de todos los mexicanos a poseer y portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa. Muchas veces hemos visto que alguna persona quiere sacar un permiso para comprar un arma de fuego y esto parece imposible. ¿Ustedes en esta asociación, qué es lo que hacen? ¿Apoyan a las personas que quieran tener armas de fuego? ¿Los asesoran? ¿Cómo se manejan? Nosotros asesoramos en los trámites para compra de arma. Asesoramos en materia de reglamento, de la ley y la forma correcta de hacer los trámites. Los acercamos, hacemos la gestoría, los asesoramos sin ningún costo, es totalmente gratuito. Lo que es la gestoría y el acompañamiento a todos los trámites, si tiene un costo por implico del transporte y muchas cosas de este tipo. Oye, ¿las personas, cualquiera puede tener arma de fuego o nada más un grupo selecto de personas? ¿Los que tienen mucho dinero o cómo es que se tiene acceso a las armas de fuego? Bueno, el artículo décimo constitucional te da el derecho de poseer y portar armas de fuego para tu seguridad y gítima defensa, pero con ciertas restricciones en el tema de la aportación. Aquí actualmente se permite la licencia de aportación. En México hay autorizadas 4 mil licencias cuando somos 120 millones de mexicanos. Eso nos da un total de un 0.33%, ni siquiera llega al 1% de las licencias de aportación autorizadas. ¿Esto qué es lo que representa entonces? ¿Que hay un equipo, un grupo elite de mexicanos? ¿Hay mexicanos de primera y de segunda? Pues muy aparentemente sí, habemos mexicanos de segunda y tercera, de quinta y no sé hasta qué punto. Para que autoricen una licencia de aportación, si la Secretaría de la Defensa te aplica un criterio que muchas veces no es muy claro, no es, pues prácticamente nadie estaba capacitado para acreditar una… ¿Qué es lo que argumenta la Secretaría de la Defensa Nacional cuando niega el que una persona pueda tener aportación de arma de fuego? Lo que básicamente te alegan es que en el artículo 21 constitucional, el Estado es quien debe de brindar la seguridad y en su caso particular la aportación de armas es una medida extrema. La policía es la única facultada para brindar la protección al ciudadano, cosa que en muchos casos la autoridad está coludida con los delincuentes. Entonces, si yo pido una autorización para que me den una licencia para aportar arma de fuego, simplemente me la van a negar porque el Estado es el que me debe dar la seguridad, ¿no? Así es. Así es como lo manejan. Así es, solo a gente muy selecta con cierto nivel económico, con cierto nivel político, amigos o conocidos de quienes autorizan las licencias, solo son los que las tienen. Al haber cuatro mil licencias autorizadas en todo el territorio nacional, da claramente que hay una cierta discriminación en la ley. Oye, tú nos decías fuera del aire que la asociación que ustedes tienen da la oportunidad de que cualquier persona pueda concurrir a Sedena, o sea, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y pedir el poder comprar una arma de fuego. En este caso, ¿hay restricciones? ¿Por qué las niegan cuando una persona va, si la Constitución está estableciendo que sí podemos hacerlo? ¿Por qué es que lo niegan? El artículo décimo constitucional te da el derecho a poseer dentro de tu domicilio una arma de fuego para tu seguridad y el sistema de defensa de los moradores dentro del domicilio. Muchas de las veces hay algunos, bajo ciertos requisitos, ¿no? O sea, si te falta algún requisito que pide dentro de los formatos o de lo que pide la ley, simplemente por ese motivo te la niegan, te niegan la compra. Y en la obtención de licencias de portación es mucho más severa la negación del derecho a portar un arma. Hay exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos, y se aplica un criterio, el cual no es claro. No sabemos realmente a ciencia cierta cuál es el criterio que aplican para otorgarte o no una licencia. O sea, que puede ser a contentillo del funcionario. O sea, básicamente si están de buenas o amanecieron de buenas y te la otorgan, y si amanecieron de malas, pues simplemente no te da nada. El támite tarda seis meses y desafortunadamente, digo, hacen muy difícil que una persona pueda adquirir un arma de fuego y mucho menos una licencia. Ahora, con todo esto de la iniciativa que propone el senador Jorge Luis Preciado en el Senado de la República para modificar precisamente la ley reglamentaria y que se establezca la posibilidad de que todos los mexicanos podamos adquirir esta licencia o permiso de portación de arma de fuego. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Están de acuerdo con esta posición o completamente desacuerdo? No, estamos de acuerdo totalmente con el senador José Luis Preciado, en todas sus proposiciones y cambio de violencia. ¿Es necesario un cambio a la ley? Si hay que adecuarles a las necesidades actuales que vive el país en cuanto a la violencia. Pero esto no nos va a llevar a una situación de la ley del revólver, como en el viejo este, donde por quítame estas pulgas, saquen el arma y se maten unos a otros. ¿No correríamos el riesgo de darle el arma a niños mexicanos que se van a estar matando unos a otros? Pues la asociación está trabajando en promover una cultura del respeto a la vida, respeto a la persona, que se promueva una cultura de las armas, una cultura que realmente englobe todos esos conceptos, para que no caigamos en ese tipo de agresiones. Yo recuerdo que en 1971, antes de 1971, había armerías prácticamente en toda la República Mexicana, se cumplía con requisitos para la compra de armas, y a raíz de este movimiento de 1968, se dejaron de ver, de vender las armas, y obviamente la población no tenía ya acceso a ellas. ¿A qué se debió esto? Pues a los movimientos políticos, sociales, dicen algunas versiones, que por grupos armados, que por la violencia que estaba viviendo el país, debido a eso hubo ciertas restricciones, y nos están quitando el derecho de defendernos a todos los mexicanos, dejándonos en un estado de indefensión. Me decías sobre el Sistema de Servicio Nacional Militar Nacional. Es el encargado de capacitar a los ciudadanos. ¿Cuál era la función de ese Servicio Militar Nacional? Porque ahora vemos a que los jóvenes cumplen 18 años, y están pintando bardas, enseñando a adultos mayores a leer y escribir, barriendo las banquetas. ¿Cuál era el principio, cuál es lo que se buscaba con este Servicio Nacional Militar? El Servicio Militar Nacional, pues básicamente sus funciones eran capacitar a los ciudadanos en el uso de armas de fuego para la defensa del territorio y la seguridad interior. Y así mismo, la misma Constitución contempla lo que se llama las Guardias Nacional, que es básicamente compuesta por ciudadanos comunes, el carnicero, el mecánico, el tortillero, todos esos son los que integran la Guardia Nacional para en cierta forma contrarrestar una sublevación armada. O sea que en un momento determinado, los mexicanos pudiéramos como sociedad estar armados para contrarrestar un golpe de Estado o grupos delincuenciales, ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué no se sigue esto si está en la misma Constitución y en la ley? Porque no vemos las Guardias Armadas o las Guardias Nacionales. La figura de la Guardia Nacional está en el papel, pero realmente, físicamente o en la realidad no existe. O sea, los ciudadanos no pueden ejercer. Según el sistema del gobierno, no debemos tener armas. ¿Por qué tanto miedo a ello? No hay una razón específica, ¿no? O sea, simplemente hay muchas teorías, ¿no? Que por levantamientos armados, porque va a generar mucha violencia. Hay una enfermedad. Tiene una situación muy equivocada o unas ideas muy equivocadas en cuanto al tema. Debemos de trabajar en la cultura del respeto, en la cultura del deporte y básicamente enseñar o capacitar a la gente en el uso y manejo de armas de fuego, en la seguridad y en los derechos humanos en la aplicación, en el uso de armas de fuego. Eso es lo que persiguen como asociación. Aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran acercarse a ustedes, ¿cómo lo podrían hacer? Pues ahorita, bueno, tenemos una página que... Bueno, tenemos tres... En redes sociales tenemos tres páginas. Una que se llama México Armado, otra asociación mexicana del rifle, que obviamente vamos a modificar ese concepto, y tenemos amr.mx, son nuestras tres redes sociales. ¿Y tienen algún teléfono o algo para que se pongan en contacto contigo? Tenemos el teléfono que es de la asociación, es el 55-42-64-6086. Bueno, pues ahí están escuchando, amigos. Si ustedes tienen alguna duda, pónganse en contacto. Yo siempre he dicho que para tomar una decisión lo que hay que tener es información. Información útil que nos permita tomar una buena decisión. Cuando se toman decisiones sin tener los pelos de la burra en la mano, lo más seguro es que usted salga con que quería parda y fue una burra blanca, ¿no? Recomendación, acérquense, vean qué es lo que se está ofreciendo, ¿cuál es la necesidad de nuestra sociedad? ¿Realmente debemos armarnos? ¿El Estado, el gobierno, nos está brindando la seguridad? ¿Los únicos que tienen derecho a estar armados son los delincuentes? Porque eso sí, ni con el pétalo de una rosa los tocan. Y a los ciudadanos vemos en el campo, a pesar de la constitución política mexicana, establece que los jornaleros, los agricultores, los campesinos, pueden tener armas de fuego, los detienen y los meten a la cárcel porque traen un rifle 22 o una escopeta. Y uno se pregunta, ¿por qué al ciudadano común y corriente sí lo meten a la cárcel? Y los delincuentes traen armamento pesado, granadas, lanzagranadas, cuernos de chive, barres con calibre 50, calibre 30, calibre 40, que destruyen paredes, puertas, si pueden hacer lo que les da la gana y no se les hace nada. Ahí andan deambulando, haciéndose de poblaciones completas y cobrando derecho de piso. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Información útil para la toma de decisiones. Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia Capitalinas efectúan un operativo conjunto con más de 1.600...